Hoy que apenas empiezo a vivir Diferente a vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decir Respecto a lo nuestro ya todo acabó ¿Para qué quieres tirarme? Que no pueda importar ya mi vida Y sabes que te lloro Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva día para ti Ya no insistas por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti no lo siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez